Comprende que eres mi vida, que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espina, tu has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido Siento pena porque ahora, ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora, ya no me miran tus ojos Y ese tiempo me devuelva, la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo, ubicado con el mío Ya no sigas hoy quebrando, el cristal de mis amores Tres motivos para amarte, vengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero Desde el tiempo me devuelva, la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo, ubicado con el mío Ya no sigas hoy quebrando, el cristal de mis amores Tres motivos para amarte, vengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura, y que sin ti yo me muero